Las autoridades informaron que pese a la fuerza que se vive con el fútbol profesional colombiano, anticiparon su reacción y tres hinchas locales del Atlético Nacional resultaron con heridas leves en su cuerpo. Desafortunadamente, pero parece que fueron hechos aislados, ustedes saben que las barras realmente no han llegado, son hinchas locales y lamentamos profundamente que se viva el fútbol de esta manera, el fútbol tiene que ser una fiesta y en paz. La decisión de celebrar este nuevo encuentro desató la reacción policial y ahora los seguidores del cuadro verdolaga deberán reponerse de las heridas y afrontar su situación jurídica. Son riñas que se dieron al interior de una de las barras y donde afortunadamente fueron atendidos en el centro asistencial, no reviste mayor inconveniente y ya se encuentran en compañía de sus equipos para disfrutar hoy la fiesta del fútbol en paz. La atención oportuna en el centro asistencial permitió la recuperación rápida de los hinchas. De igual forma, en estos recorridos que estamos realizando a quienes están brindando algún tipo o que quieran afectar la seguridad de Barranca Bermeja, estas personas simplemente van a ser trasladadas a un sitio de retención transitorio para evitar que se nos vaya a complicar la situación especialmente a quienes viven en la parte aledaña al estadio de fútbol. Es así como se espera que esta tarde el comportamiento en el estadio Daniel Villazapata sea el adecuado para continuar la fiesta del fútbol en paz.